Hola chicanos, no sé si me escucha, pero bueno, hoy vamos a jugar Sonic Adventure 1 Si, haré más juegos de Sonic Porque es que, aparte de Río, de Río, la película, me encanta también Sonic Es lo máximo, encima de, porque puedes terminar los niveles rápidos, el spin dash y eso Así que comencemos En realidad hay turbo y eso Después en la descripción le pongo como descargárselo Descargárselo para después Mira, me descargué otra aplicación para grabar así en el celo Aparte del otro, que ya me lo borré Porque el de Sonic Adventure tenía mucha memoria y me lo tenía que borrar eso Bueno, a ver, vamos a callarme y vamos a ver qué hace esta intro Al volumen No se escucha nada, pero bueno, yo presto atención Sonic Adventure Oh Dios mío Uff Mierda, mira si pasa eso en Rosario Que llovió en Rosario Que llovió en Rosario, si Oh mierda No Está acabado Rosario está acabado En realidad yo ya había casi terminado el juego Porque lo he jugado mucho tiempo Pero Quiero jugarlo en principio con ustedes Pero hay un nivel de loot Y no puedo terminarlo Oh Mira, Amy está asustada Me sirvi a Tails volando hace un ratito Amigos, tengo tosas Es que apenas me levanto Hola Nake, hola vieja El 102 Me parece que ya pasó Hola, es mal Ahora Sonic Hola Sonic Oleg, ¿por qué me miramos así? No sé Hola Sonic Hola Sonic Hola Sonic Hola Sonic Amigos, este Ya estamos Mira, ¿no? Portal ¿No ves? Mira donde estoy con Sonic Mira Ve donde estaba ¿No ves? Así que vamos a Al otro Ya puse el Todo en España A ver, vamos a cambiar Este también Otra vez Mierda Me estoy confundiendo con todo Bueno, es que está Aventura Tengo O sea Comence Let's go Es lo máximo Es lo máximo Me encanta Más Sonic Que el otro Aparte también Me encanta Tails Tails Lo máximo También Era mi Pobrecita A venir Pobrecita Chloe Mi gatita Esa chiquitita Lo atrope Es una Ah, tira No, es que Lo fueron a castrar Y a mi Otro gato no Se salvó el hijo Pobrecita 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 Ah, se me escapó Se escondió Y me Bueno, no lo podían Llegar Porque mi papá Ni mamá No podían Llegar O sea Aquí le triba Y después Tichy Pero cuando Llegaron Le tiran Algo A ver La Fue cuando Derrota A Chaos 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 Como se llame Bueno Yo Lo muestro ¿Qué pasa? Yo también me pregunto Eso es un ¿Qué pasa? Oh, mierda No, no ¿Por qué se me escapa? Se me escapa otra vez Como el otro video, chicos Ay, no La suya Me encanta La suya No, en serio Se pone calentito Se puede estar todo el día Sin hacer nada Atrapado Es un buen video Para que tú Te duermas a la noche O el día Oh, Dios mío Oh, no Estamos acabados Sí, claro Que son inútiles Vamos Sí, vayan Porque ya viene El Supremo Sonic Sonic Sí, eso va a ser divertido Pero me va a cagar a palo Bueno, no sé Pero antes En la primera vez Que jugué El Sonic Adventure Me cago 3Ds a palo Ahora no sé Cuántas Cuántas veces Se me va a cagar A palo O sea, mi primo Mi primo Mino Y de ese chico Ganar Ese chico Que hace yo Despergido Y eso Ah, mierda Ay, se me escapa Esa mala palabra Me parece No sé cómo está Me parece Se me va a cagar No se puede bajar un rato Ah, Dios, no se puede bajar un rato esa pose de sol y me da gana de quitársela y ponérmela a mí y aparte en la versión drinka se ve lindo en la de x no no me la puedo descargar no sé por qué ahí se fue el charco de agua o me o no si me lo cuento ciudad a calle cantarillas acerca de mi casa será que lo voy a encontrar y me mata me ahorca aparece un gris o de la vida real no mata si todo destruyó ni acama pero al final todo falla ahora es una medio pena cuando me parece que eran cerca de ir cuando no es el monstruo que creo cuando lo comentó en el final con la presión de le pego y dice me dio pena por favor, una vez no puede estar cool así como Sony o hacia adelante en frente de Sony si yo tampoco, yo no se que hacer por fin tenemos jugabilidad, ¿y que le pasó esto? que cuando apretaba el botón, alguien se lo hacía apretar un avión se estrella allí, en la playa, espero que el pilate esté bien señor Sonic, por favor, vaya a ver si puede salvarlo claro que puedo que mala suerte primero aparece un monstruo y luego se estrella un avión y eso que viene a relajarme, esto es increíble es mal, o si no, no es increíble es peligro pero la voz esperen, 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 por favor soy el señor Sonic el hotel aquí tienes una pista coge los anillos que giran, esto es importante mientras que tengas los anillos no pasará nada, aunque te hagas daño, ahora ya lo sabes ah, y no te preocupes si el punto de referencia cambia pasa algunas veces continúa moviéndote hacia donde quieras ay, cuánto, nene cuánto me vas a hacer leer y Sonic cada rato me está diciendo hey, hey, no hay tiempo que perder puede, puede que te lleve un poco acostumbrarte a observarte no entiendo nada no entiendo nada ¿lo ves? mira, no, 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 no ahora yo me, ahora me acordé como se hace como se hace como se hace como se hace ¡Vamos, Sonic! ¡Corre! ¡Corre como si tu vida me pedí de eso! Aunque es así, porque... ¡Cacao! ¡Ciao! ¡Ella! Como se sabe, pero yo le digo que ella... Porque en inglés se llama que ella... Yo le digo que ella... ¡Gah! ¡Sue el agua! Siempre me pasa eso, la primera vez que juego también... ¡Gah! ¡Far... ¡Gah! ¡iche-raaad... ...correcto...! Huá, 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 hi-ra, huá. No se me escucha nada...! Y se acá es versesro, amén. ¡Que arde! No, no, no... ¡Cacao! ah ah no pensé que tenía ese como era el bronch no, ese no, ese lo estoy imaginando como era, como se llamaba ese que cuando hacia acá se podía agarrar los anillos cuando te conozco como el botón y te lo aprendiste que la vi en el cine en el 13 de enero enero, no, no, el 14 de febrero de dos mil dos mil veinte la vi en el 14 en el 13 que me salió, ¿sabes por qué? porque el 13 también lo podía mirar cuando me salió en el 14 pero no lo quise mirar en el 14 porque mi papá no estaba para agarrar toda la camina no era mi papá, era esperando a mi papá y el 13, el 14 y mi papá y mi mamá no 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 lo no no solo usamos mi plan, el tornado gracias, pero tienes que ver mi propiedad de poder wow una emerald chaos si acabo de encontrar una de las emeraldas durante una de mis test esta cosa tiene un gran poder para saber bueno, yo lo adelanto cuánto dura este? a ver cuánto dura ah mierda, mejor perdón, se me salio bueno, vamos a donde dice Tails y ahi donde lo dejamos a ver, donde donde era a mi a mi a mi a mi vamos corre 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 a mi 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 Y esta es Mr. Rudy. Y este señor. Bueno, chao.